¡Muy buenos días! Mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctrico y Electrónicos. Hoy vamos a seguir con la serie de videotutoriales para la resolución de circuitos en corriente alterna. Pero voy a hacer un paréntesis porque me di cuenta que en el examen muchos alumnos fallaron no porque no supieran hacer el ejercicio sino porque no sabían manejar las calculadoras. Entonces vamos a ver cómo pasar por ejemplo de miliamperios a amperios según la calculadora que tengáis. Primero lo voy a hacer con esta, con la FX82S que la tenéis algunos y después con esta, con la Casio FX82MS que la tenéis otros. Primero con esta, mirad. Mil miliamperios es un amperio, ¿no? Luego si yo pongo, yo quiero pasar por ejemplo mil miliamperios a amperios que lo que haría mil, ¿esto qué es? Por 10 elevado a menos 3. Pues mirad, esta calculadora pone aquí por 10 elevado, ¿vale? Entonces mil por 10 elevado a menos 3. Le damos igual y justo un amperio. Entonces está bien. Vamos a suponer que queremos pasar 500 miliamperios. Bueno, 500 miliamperios ya sabéis que son 0,5 amperios, pues. 500 por 10 elevado a menos 3, 0,5 amperios, ¿vale? Bien. Ahora veréis que con la FX82MS, que es la que viene a continuación, si hacéis 500 por 10 elevado a menos 3, está mal. Vais a ver que se hace de otra forma distinta. Entonces, os lo dejo ahí y lo vais viendo. Bueno, pues vamos a ver cómo convertir unidades con la calculadora. Lo digo porque muchos de vosotros no sabéis manejar la calculadora y lo hacéis mal. Depende de la calculadora que tengáis. No en todas se hace lo mismo. Bueno, pues os voy a enseñar cómo convertir unidades con la calculadora. Vamos a ver, aquí es importante tener en cuenta que depende de la calculadora que tengáis, se pasa de una manera o de otra. Ahora lo veremos. Mira, ¿qué vale un amperio? 1000 miliamperios, ¿verdad? Y si yo quisiera pasar los 1000 miliamperios, ¿cómo lo hago? Pues 1000 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? En la calculadora, en la Casio, en la FX82MS, ¿cómo se hace? Pues yo pondría 1000 exponente menos 3, ¿vale? 1000 exponente menos 3, le damos a igual y 1, 1 amperio, con lo cual me lo ha pasado bien. ¿Pero qué pasa? Muchos llegáis y hacéis esto. 1000 por 10 exponente menos 3. Y ahora cuando le damos a igual, 10 amperios. Esto está mal pasado. ¿Lo veis? Sin embargo, hay otras calculadoras, como ahora después veremos, que sí que hay que hacerlo así. Pero en esta, no lo hagáis así. Aquí, si queréis pasar, por ejemplo, 5000 miliamperios o 500 miliamperios, sería 500 miliamperios. Lo quiero pasar a amperios. Pues 500 exponente menos 3. Y esto me da 0,5 amperios. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto que con cada calculadora se hace distinto. Entonces, practicar, mirar bien este ejercicio que os he puesto, de pasar algo tan sencillo como 1000 miliamperios o amperios, pero practicarlo con vuestra calculadora. Y sobre todo, luego al día del examen, no vayáis con otra calculadora distinta. Porque si no, luego lo podéis tener mal. Entonces, practicar con las calculadoras. Ya sabéis cómo hacerlo. Y aquí os dejo el videotutorial. Un saludo. Un saludo.